Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, una plaga de zombies se multiplica por el mundo y hay que exterminarlos. Estas son empresas muertas vivientes, las cuales se alimentan directamente de los escasos recursos de las naciones donde se albergan y reproducen, e indirectamente de muchos otros recursos tomados de la economía mundial. En la actualidad, prevalecen sobre todo en China, la madre de todas las burbujas, por ser esta la segunda economía más grande del mundo con un ineficiente liderazgo, un caldo de cultivo muy atractivo por la cantidad de subsidios que su miope administración ofrece y que incluye a las SOEs o State-Owned Enterprises o para estatales, que infla su deuda soberana total a más del 300% de su PIB. Pero no solo China presenta este problema, la expansión de crédito corporativo internacional basado en bajas tasas establecidas por los principales bancos centrales del mundo en las últimas dos décadas ha creado también zombies corporativos de diversos tamaños en las naciones más avanzadas del mundo. Los récords especulativos recientes de las bolsas accionarias como en el Standard & Poor's 500 dan cuenta de ello. Un ciclo de negocios quinquenal, expansivo-recesivo, es imprescindible siempre para limpiar de peligrosas plagas y mantener saludable con un crecimiento de largo plazo sostenido a las economías nacionales y por lo tanto a la mundial. Pero este ha sido artificialmente suprimido por la excesiva liquidez. La mejor manera para exterminar estas plagas de zombies es el realismo económico, aplicado en una estrategia ortodoxa de política monetaria miltoniana, con tasas de referencia y niveles de equilibrio que en este momento significarían restrictivas o altas. Mucho más de las de referencia ahora vigentes. Para esto una mínima injerencia del Estado a través de sus bancos centrales se requiere, para que las tasas secundarias asuman su liderazgo. Para esto un absoluto respeto por la avanzada economía global de mercado que nos rige, fundamentada en el libre comercio y la libre flotación de las monedas, es imprescindible. Si bien para el corto y mediano plazo los costos políticos y económicos resultarán ominosos, porque con cada zombie o empresa improductiva que se extermina, peligrosos residuos de alto desempleo acompañado de riesgo de crisis social se crean, para el mediano y largo plazo, sin embargo, las recompensas son extraordinarias. Hacia este objetivo, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, en su crítica a la Fed, hace apenas dos años sugería una tasa de interés líder en 7.5% y de desempleo en 10% durante un año. Yo diría por 5 y entonces la total erradicación de esta plaga de zombies será entonces una realidad. Esta semana se dio a conocer que el optimismo en los pequeños negocios cayó a su mínimo nivel desde el 2012 en Estados Unidos. Las suspensiones de pago de tarjetas de crédito subieron considerablemente. En Europa, en empresas de alto riesgo, los defaults subieron un 4%, muy superior al del año pasado de 1.7%. Hoy jueves 11 de abril, a las 5 am, el dólar index se apreciaba fuertemente a 105 unidades desde la 103.9 de ayer. Con los rendimientos de los treasuries a dos años, colocando casi el 5%, el peso mexicano en correlación negativa con el dólar index, se depreciaba a mínimo valor de cesión de 16.48 desde el máximo de esta semana de 16.26 unidades alcanzado el martes. Esto por disminuidas expectativas de recortes de la Fed este año por un alto dato de inflación de marzo. El día de hoy a observar será la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y en México la producción industrial de febrero. Un excelente jueves para todos. Muchas gracias.